¡Hola! Bienvenidos al campamento online GlobalCamp. Un en día más estamos aquí con vosotros para que lo paséis bien durante estos días de encierro. Porque si hay algo que tengo muy claro y que creo que todos tenemos muy claro, es que juntos lo conseguiremos. Y si el último día estuviste con bizcocho moviendo el esqueleto, hoy vamos a una actividad un poco más tranquila. Una actividad para usar la cabeza o más bien para usar la imaginación. Eso que tenemos ahí un poco oxidado y que a veces se nos olvida utilizar. ¡Vamos allá! Hoy vamos a contar un cuento de un animal un tanto peculiar. Un animal con una peculiaridad que lo hace especial, fantástico y diferente. Un cuento que todos conocemos pero quizás no nos lo sabemos bien. El gato con botas. Y para empezar a contar nuestro cuento, como siempre, tenemos que despertar a los cuentos. ¿Cómo vamos a despertarlos? Pues con nuestro despertador casero, con ese despertador que nosotros sabemos fabricar con nuestras manitas. Vamos allá. Colocamos nuestras manos con las palmas mirando hacia arriba. ¿Así? Muy bien. A ver. Te estamos esperando. Así. Muy bien. Perfecto. Pues vamos con nuestro tic-tac. 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 Los cuentos van a empezar. Tic-tac. Tic-tac. En silencio y a escuchar. Tic-tac. Tic-tac. Mandarina va a comenzar. Mi nombre es Paula Mandarina. Soy narradora oral, cuentacuentos, cuentista, contadora de historias. Y hoy vengo a traeros una historia muy especial. Una historia que me gusta mucho porque la conocí siendo ya mayor, a pesar de que es un cuento para niños. La historia que hoy os traigo es El gato con botas. Y dice así. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo bastante lejano, vivía un molinero, que era viudo, y vivía con sus tres hijos varones. El mayor de los hijos era valiente y fuerte, pero le llevaba siempre el ansia del dinero. El mediano era algo más noble y también bastante fuerte, pero también le llevaban bastante las ansias de dinero. Y el pequeño, el más bondadoso, con un gran corazón, no era demasiado valiente ni tampoco era demasiado fuerte, la verdad. Así que un día su padre reunió a sus tres hijos y les dijo. Ay, hijos míos, ya estoy muy mayor, estoy muy anciano, me estoy haciendo muy viejo. Y me gustaría dejaros mis pertenencias para que vosotros las pudieseis disfrutar, para que vosotros podáis tener una vida próspera como la que yo he tenido. Al mayor de sus hijos le dejó, como era de esperar, el molino. ¡Ah, qué contento se puso! Pues con aquel molino él pensaba hacer una gran fortuna. Y moleré, y moleré harina, hasta hacerme bien rico, pensaba el hijo mayor. El mediano de los hijos se quedó con el carro de su padre y los bueyes para poder arar las tierras de su padre. ¡Oh, qué alegría, qué suerte! Me haré rico, arando estas tierras, conseguiré mucho trigo, que mi hermano molerá y después venderemos harina. Y al más pequeño de todos, el padre le hizo entrega del gato. Cuando el pequeño lo cogió dijo, vaya, qué suerte, un gato, mi hermano mayor, un molino, mi hermano mediano, tierras y un arado. Y yo, un gato, vaya, si es que no tengo suerte. Aquella noche los tres hermanos se fueron a dormir llenos de alegría, bueno, no todos, el más pequeño se quejaba. Un gato. Y allí en su cama, acostado y tapado, escuchó como el gato le decía, miau, mi amo, si usted quiere yo le puedo ayudar. El hijo pequeño, asombrado y espantado, miró para un lado y vio que el gato estaba hablando. Madre mía, ¿pero no os habéis fijado que en este cuento un gato habla? El hijo pequeño se quedó mirando y dijo, bien gato, ¿y qué tienes que proponerme? Bien, puedo ayudarte a tener una gran fortuna, dijo el gato atusándose los bigotes. Una gran fortuna, ¿y cómo vas a ayudarme tú a ganar una gran fortuna si solo eres un gato? Es más, cuando salgamos a la calle y la gente te escuche hablar, saldrán espantados. ¡Qué inocente el hijo pequeño! Mmm, quizás el gato tenía algo que contarle interesante. A la mañana siguiente, después de haber dormido plácidamente, el gato de nuevo se dirigió a su amo y le dijo, mi amo, atusándose los bigotes, si usted quiere yo puedo ayudarle a conseguir grandes riquezas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va a conseguir un gatucho como tú que yo consiga grandes riquezas? Hazme caso, mi amo, y ya verás como entre los dos lo conseguiremos. Aquel día, el gato le indicó que le acompañase al arroyo. ¡Qué raro! Si un gato nunca quiere bañarse. Una vez en el arroyo, el gato le dijo, mi amo, ¿por qué no se baña usted? ¿Cómo voy a bañarme? ¿Has visto el frío que hace? ¿Quieres que me quite toda la ropa, me desnude, me meta en ese agua que está congelada? ¡Se me quedarán los piececillos helados! ¡No, no, 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 no! Mi amo, usted prometió que me haría caso si quería conseguir una fortuna. Así que hágame caso y métase en el agua. ¡Ay! Todos pensarán que estoy loco, pensó el muchacho, haciéndole caso a un gato que habla. ¡Ay! Si es que no tengo arreglo, ya lo decía mi padre, tienes la cabeza en las nubes. Pero bueno, es lo único que tengo, un gato que habla y que dice que me bañe. ¿Le haré caso, pues? Pues no sabemos cómo saldrá esto. Así que el muchacho se quitó toda la ropa, la dejó ahí a un lado y se metió en el río. El gato hizo rápidamente desaparecer las ropas y unos minutos después apareció un carruaje allí a lo lejos del camino. El gato le dijo a su señor, hágame caso y sígame la corriente en todo lo que yo diga. El gato se acercó al carruaje, lo paró levantando los brazos y les dijo, ¡Parad! ¡Parad! ¡Alguien ha robado a mi amo su caballo y sus ropajes! ¡Por favor, necesitamos ayuda! En ese momento el carro paró y de allí se bajó el mismísimo rey, que iba acompañado de la princesa. El rey se bajó y le pidió a sus lacayos que ayudaran a aquel señor que estaba en el río. Cuando se acercaron los lacayos, el muchacho estaba que no se lo creía. ¿Pero qué hacen estos aquí? ¿Y cómo ha conseguido mi gato que venga el rey? ¡Y yo aquí en pelotillas que me va a ver el culo! ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! ¡Este gato! ¡No sé cómo le hago caso! Los ayudantes del rey sacaron al muchacho del agua y le administraron unas ropajes que llevaban guardados en el carruaje. Eran ropas preciosas, grandilocuentes, lujos y llenos de brillantes y doradas. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! El muchacho se puso los ropajes y el rey le ayudó a montarse en el carro. Allí les preguntó que quiénes eran. Y el gato, antes de que el muchacho abriese la boca, dijo ¡Mi amo! ¡No lo conocéis! ¡Es el Marqués de Carabás! ¡El Marqués de Carabás! dijo el rey. ¡Pues nunca he escuchado hablar de él! ¡El Marqués de Carabás! La hija que allí estaba echando sonrisillas, picaronas de vez en cuando, dijo ¡El Marqués de Carabás! ¡Pues yo tampoco lo he oído, padre! ¡Madre mía! dijo el gato. ¡No habéis oído hablar del Marqués de Carabás! ¡Tiene un gran castillo en lo alto de la montaña! ¡En lo alto de la montaña! preguntó el rey. ¡Pues no vive ahí un gigante! ¡Guau! ¡Eso fue hace mucho tiempo, antes de que llegara mi amo, el Marqués de Carabás! El muchacho no sabía dónde meterse, escuchando tantas mentiras. ¿Marqués de Carabás? ¿Un castillo? ¡Pero si soy realmente pobre! ¡Vivo en un molino! No sé qué está diciendo este gato, pero le seguiré la corriente. El rey y la princesa llevaron al muchacho y al gato hasta el castillo. Y allí les invitaron a comer, le dieron carnes y patatas y frutas y verduras y bebieron y comieron todo lo que quisieron. El gato se despidió del rey diciéndole que algún día debían devolverle aquello que habían hecho por ellos invitándoles a su castillo, al castillo del Marqués de Carabás. El rey dijo que estaría encantadísimo y más encantadísima estaba la princesa, que iría a ver aquel muchacho. Pues durante toda la cena y todo el camino, ambos dos habían estado cruzando miradas. Así que el muchacho se volvió a su molino acompañado del gato, que iba contándole cuál era su plan. Mira muchacho, mañana iré a visitar a ese gigante y créeme que conseguiremos ese castillo. ¡Estás loco! Dijo el muchacho. ¿Cómo le vas a quitar un castillo al gigante? No has oído hablar de él. Dicen que es realmente terrorífico y que cualquiera que se acerca por el castillo se lo come. ¡No! ¡No hagas eso! Confía en mí. Solo necesito que me des unas botas y un sombrero. ¿Unas botas y un sombrero a un gato? ¡Ay! La verdad es que no sé qué estoy haciendo. Estoy hablando como los locos. Así que durante aquella noche el muchacho cosió un pequeño sombrero para su gato y cosió unas pequeñas botitas para su gato también. A la mañana siguiente el gato se despertó, se limpió los ojos de Legañas, se puso las botas, se puso el sombrero y allí que se marchó hasta el castillo que estaba en lo alto de la montaña donde vivía el gigante. Una vez que llegó al castillo tocó a la puerta. ¡Toc, toc, 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 toc! Nadie abría. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Qué raro! ¡Toc, toc, 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 toc! Y de repente abrieron la puerta. ¿Quién era? ¡Oh! ¡El gigante! El gigante abrió la puerta y dijo ¡A ver! ¿Qué tienes gato raro que lleva botas y sombrero? ¡Ay! ¿Es usted el gigante? No sabe cómo le admiro. No sabe cómo habla todo el mundo. Por aquí y por allá de usted dicen que es mágico. ¡Pero yo no me lo creo! Hasta que no lo vean mis ojos de gato no me creeré nada de su magia. ¡Insolente gato! ¿Cómo que no te crees que soy mágico? ¡Pues claro que lo soy! ¡De ahí viene mi fuerza y mi poder! ¡De mi magia! ¡Oh! ¡Mágico, mágico! Dijo el gato. ¡Pero mágico! ¡Como que te puedes convertir en lo que quieras! ¡Bah! ¡Pues claro que sí! ¡Eso es una tontería! ¡Convertirme en lo que quieras! ¡Bah! ¡Son cosas de niño! ¿Y te podrías convertir en, no sé, en un elefante? ¡Pues claro! ¿Y en un león? ¡Pues claro! Y en un... ¡A ver! Te voy a poner algo difícil. ¿Te podrías convertir en un ratón? ¡Bah! Un ratón sería muy fácil. ¡No, hombre! Un ratón tiene que ser muy difícil para ti, decía el gato. ¿No ves que tú eres muy grande y un ratón es muy pequeño? ¡No, no, no! ¡No creo que seas capaz! ¡¿Cómo que no soy capaz?! ¡Ay, que no, que no, que no! Yo no creo que seas capaz. Es imposible. Tú eres muy grande. Un ratón sería muy pequeño. ¡¿Cómo que no soy capaz?! El gigante cada vez estaba más enfadado, viendo que el ratón lo ponía a prueba. Así que dijo, ¡Ya verás! Me voy a convertir en un ratón solo para que tus pequeños ojos de ratón, de gato, lo vean. ¡Chas, chas, chas! ¡En un ratón te convertirás! Y su magia cayó sobre él, haciendo que el gigante, gigante, se convirtieran en el ratón ratoncito. Y el ratón ratoncito miró de repente al gato, como intentando reafirmar que él sí, que era capaz de convertirse en un ratón. Lo que no sabía es que el gato era más listo. Y lo cogió. ¡Ja! Y... se lo comió. ¡Ja! ¡Ja! Ahora, ya no había gigante. Solo tenían un castillo. Que iba a ser, de repente, el castillo del Marqués de Carabás. ¡Ja! Cuando salió de aquel castillo, pasó por todos los terrenos, que ahora pertenecían a su amo y dueño. Llegó a la casa, recogió al muchacho y le dijo, ¡Vamos! ¡Que tenemos que irnos a vivir al castillo! ¡¿Cómo?! dijo el muchacho al castillo. ¡Allí está el gigante! ¡Ya no! ¡Me lo he comido! ¿Que te has comido un gigante? ¡Ay, madre mía! ¡Qué gato más loco! ¡No sé cómo me presto estas cosas! Y el muchacho y el gato se marcharon al castillo y allí recibieron al rey y a la princesa, que aquel día habían quedado para cenar. Y lo recibieron con grandes viandas, con carnes, con verduras, con pescados y chocolates. Y la princesa cenó tranquila y a gusto aquella noche en la mesa. Y miraba con miradas furtivas al muchacho del que estaba locamente enamorada. Y el rey orgulloso de aquel encuentro entre un marqués y una princesa comió y disfrutó también de la comida. Y cuando la noche acabó, el muchacho, un poco descarado, a la princesa se acercó y le cogió la mano y le dijo, ¡Ay, majestad! Si usted quisiera pasar el resto de los días conmigo, ya estaría encantado de cuidarla para siempre. Y la princesa dijo que sí. ¡Por supuesto! ¡Cómo no! Y entonces se casaron y fueron felices. Y el muchacho se quedó con aquel castillo, con las tierras y con todas las riquezas y tesoros que el gigante tenía. Y se casaron. Y de padrino pusieron al gato, que iba con botas y sombrero. Y colorín, colorado, esta historia de un gato con botas y sombrero se ha terminado. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Chulísima, ¿verdad? El gran marqués de Carabás que consiguió ser marqués gracias a su gato y a las triquiñuelas de éste. ¿Qué os propongo hoy? Hoy os propongo que nos acerquemos a los cuentos clásicos. Caperucita Roja, Los tres cerditos, La princesa y el guisante, Garbancito, porque en los cuentos clásicos encontraremos historias que aunque sean de otros tiempos nos pueden servir a los tiempos de hoy. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Que no hace falta juzgar a las cosas por pequeñas que sean. Que algo muy pequeño puede resultar que para otros es algo muy grande. Y aquel gato que parecía que no nos iba a dar nada consiguió que el muchacho fuese marqués, se casase con una princesa y en un futuro fuese rey. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo cuento o hasta el próximo taller que creo que viene bizcocho que nos hará unas manualidades chulísimas. Un beso gigante. Me ha encantado estar con vosotros en Global Camp. Y recordad que la única manera de conseguir superar esto es juntos. Junto lo conseguiremos. No dejes de visitar Global Camp.